Es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, los tamales. Existe una variedad impresionante y estos consisten básicamente en masa de harina de maíz, rellena de carne, pollo, cerdo, chile y u otros ingredientes, mismos que son envueltos en hojas de plátano o maíz y cocidos al vapor. Tamal de hoja, de bola, así de chipilín, de queso, así de pollo. De entre los cuales está el tamal de chipilín con queso. Chipilín es una hoja o una hierba muy representativa de Chiapas. Tenemos también el tamal de bola, el tamal de bola es a base de carne de cerdo. Tenemos el tamal, el pícte, que es un tamal de elote. Y el que más nos representa a nosotros es el tamal chiapaneco, que es el tamal de mole con carne de pollo. Esos tamales son representativos. El tamal de chipilín es uno de los más predilectos, de los que más piden los turistas cuando visitan los restaurantes tradicionales. Y aunque se trata de un tamal con muchas variantes en el sureste mexicano, el tamal de chipilín chiapaneco es uno de los favoritos. Los tamales más ricos de acá de Chiapas, bueno yo soy de Tapachula, yo soy de Tapachula y esos son los de chipilín con pollo o los que nosotros le llamamos los jarrochos, que llevan huevo duro, que son de mole y lleva la presa entera. Y pues el predilecto para mí sería el de chipilín con pollo, es el más sabroso y más auténtico. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es el más sabroso? Porque contiene una hierba que es originario de aquí, que es exclusivamente del estado de Chiapas. El de chipilín es muy representativo, como lo vuelvo a decir, por la tradición de ser un tamal 100% chiapaneco, porque este haga de cuenta que ha concursado en muchos estados y ha sido el número uno, vaya, de ese tipo de concurso. Ya sea para celebrar un cumpleaños o cualquier evento social, o como ofrenda para los muertos, los tamales siempre serán del gusto de todos los chiapanecos. Sí, también para fiestas, antes los daban más para fiestas, pero ahorita ya es más así en velorios, o el Día de los Muertos es cuando más se consume. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.